¡Suscríbete al canal! Un poco así regular. Descubrí dos cosas, lo cual es bueno. Una, es que el juego está jodidamente alto y lo tengo que bajar muchísimo. Si no, no me oigo. No es solamente que los cascos son de estos que están más protegidos ahí para que no oiga mucho ruido externo y oigo mi voz más floja. Sino que es que además el juego estaba jodidamente alto y no escuché una puñe de la mierda. Y entonces si grité es por eso, básicamente. Y otra que el cable que va del micrófono, porque es con cable tampoco, no es wifi de esto, ni bluetooth ni su puta madre. El cable que va de los auriculares al ordenador han decidido ponerlo en la misma oreja. Que podéis ver esto en la misma oreja. Que el casco con el micrófono. No que el otro casco, que lo hace la mayoría de la gente así. Para que no pase eso, que el cable choque con el micrófono. Así que ahora me lo pongo detrás de la cepa de lo que es el cuello. Y ya teóricamente no debería chocar. Ahí. ¿Vale? O sea que eso debería estar arreglado. No debería oírse ningún crujido raro por ahí. Que tal vez haya exagero demasiado antes. Y en resumen, que el francés está muerto y bien muerto. Básicamente. Si vamos al cuartel y al homenaje. O sea, Jean Morel se ha unido a Philippe Petit. Que no merecía tanto morir como él. Y murió nada más que por gilipollas y por no saber disparar con capturar... No es culpa mía que el hijo puta no sepa capturar a un tío, a un sectoide, a un alien de los más normales. A uno de distancia. Con 70% de probabilidad. Y que encima esté la otra al lado mirando y no vea nada. Nada más que por no querer trabajar. Dice, no, pues no pienso dispararle. No lo veo. Y yo, ah, pues nada, venga. Si no lo ves, no, es ilegal. Vale. Faltan por... Se van a construir estas cosas prácticamente inmediatamente. A lo mejor hasta el taller. Creo que, bueno, los nuevos soldados y los láseres de precisión, que esto va a ser bueno, van a estar investigados. Voy a avanzar un poco el tiempo a buscando actividad. Hasta que llegue hasta aquí. Vale. Puedo fabricar láser de dispersión y fusel de francotirador láser. Esto lo voy a hacer inmediatamente. Y esto también lo voy a hacer inmediatamente. Esto es la escopeta láser, que ya no me acordaba de ella. Esto es la polla. Y el fusel de francotirador láser también es la polla. Creo que el fragmento de intruso, básicamente, no lo voy a investigar hasta que no me sienta preparado. Porque investigar esto, básicamente, nos va a dar acceso a otra misión. De las chungas. En la que murió bastante gente de mi equipo. No me atrevo a hacer esta misión ahora mismo tal y como estoy. Sin armas láser ni sin nada. Paso. Voy a esperarme un poco. Voy a investigar todas estas gilipolleces que me van a dar acceso a otras cosas. Ahora. Armadura de caparazón. Sí, por supuesto. Esto va a hacer que sobreviva alguien. Dios, tarda un huevo. Pistola de plasma. Nadie utiliza las pistolas, prácticamente. Coño, ¿de plasma? ¿De plasma ya? ¿No láser? No nos estamos adelantando. ¿Esto por qué lo tengo? No sabía que pudiera hacer estas cosas ya. Esto va a estar en el fusel de plasma. Está muy cheto. Tenemos que hacerle la autopsia a uno de estos que no tarda nada. Vamos a empezar con ello. Aunque seguro que le parecerá obvio, hemos designado flotador a este espécimen. El equipo de investigación prosigue sus esfuerzos por determinar cómo evitaron los alienígenas que el tejido orgánico rechazara los componentes mecánicos. Pues estos parecen funcionar en perfecta armonía con los demás. Me parece muy bien, pero si me dices también... Pues le estaba ciscando al bicho este nuevo a ver qué sale, me hubiera enterado igual. Pero vale. Guay. Le hemos pinchado al flotador todo lo que había que pincharle. Y me dan, sobre todo, investigar, ¿no? Hacerle la autopsia a los alienígenas casi siempre te dan cosas para las naves. Para los avioncicos. Como protección y no sé qué. Son ventajas que se compran una vez. Por cierto, ¿qué cojones hago? Vale, son cosas que se compran una vez y te dan ventaja a la hora de tener que derribar un ovni. ¿Por qué he investigado los láseres? Las armas láser y no he empezado a crear como un poseso. Porque esas armas están muchetas. Voy a hacerlo inmediatamente. No sé en qué estaba pensando para no ponerme a hacerlo de inmediato. Esto creo que es nada más que para la nave. Por nave quiero decir avión, caza, interceptor, como mierda se llamen, ¿vale? Y todas estas cosas no recuerdo. Creo que varían para varias cosas. Voy a hacer las... Ahora mismo mis soldados tienen prioridad ante todo lo demás. Voy a investigar. Siempre he pensado en la ciencia como una forma de mejorar nuestra vida diaria. De contestar a las preguntas perennes de la historia del conocimiento. Los alienígenas, por el contrario. Está claro que consideran la ciencia como un mero medio para alcanzar un fin. Un método con el que usan y desechan la vida según les convenga hasta alcanzar su objetivo. Este es el problema que tengo yo con los NPCs que te quieren contar la historia, que te quieren contar su vida. Que no respetan nunca los turnos de palabra, por amor de Dios. Ya no sé, ya, no, podéis olvidaros de lo que estaba diciendo, no me acuerdo. No sería tan importante. Ah, sí, crear la mierda de los... ¡Armas! De nada. ¿Ves lo que digo? No se puede ir a ningún sitio. Uh, a ver. 25 aleaciones. Tengo 72. Bien. 12 ingenieros. Me da justo. Madre mía, qué regalo. Bueno, vale. Pistola láser, ya digo, no es prioridad. Fusil láser 1, por ahora, creo. Tengo un camper o dos campers ya. No, tengo cinco huecos nada más en el equipo. Voy a solicitar uno. Lo bueno es que son inmediatos. Esta gente va a estar muy cheta. Esto para Kimberly. No puedo crear más, o sea que guay. Lanzar arcos. Por ahora solamente tengo un asalto. Cuando tenga dos ya crearé el segundo. Tampoco estamos para tirar el dinero. Pero estas cosas al principio no son muy necesarias. O sea que... Voy a servir yo. Fusil láser. La verdad es que tengo dos apoyos, ¿no? Me voy a arrepentir después. Le voy a dar un fusil láser también. ¿Por qué este arma así la probáis y las otras no? ¿Confianza ciega en vuestros diseños? Sí, contra el cartón con un alien dibujado es efectivo de cojones. ¿Pero contra uno de verdad? Tenemos que comprobarlo. Seguro que no tenéis cadáveres de sectoide por ahí para probar. ¿A que no? ¿A que no os hemos proporcionado ninguno? ¿A que ni siquiera os hemos dado ninguno vivo? De sectoide sí, de lo demás puede que no, pero... De sectoide sí. Hacer pruebas ahí bien hechas, hombre. Vale, vamos a ver. Tengo que refrescar la memoria. No recuerdo instalaciones. Tengo que construir algo. La fundición está... Vale. Excava aquí. El dinero empieza a escasear. Porque aquí quiero construir... La energía empieza a estar un poco apurada. Quiero construir un generador de energía geotérmico. Que es ligaramente mejor que uno de energía. Normal. Y además, como está enlazado con el otro, me va a dar energía extra. O sea que es todo bueno y bonito. Creo que se me olvida algo importante. Pero no sé el qué. Y no me gustaría que los aliens me mordieran luego en el culo cuando lo quiero descubrir. Hay un taller a punto de construirse. Puedo que nos arriesguemos a un día más. Bien. Vale. No tengo dinero prácticamente para construcciones. O sea que paso. ¿Qué me se olvida? ¿Qué? ¿Cojones? Ah, 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 ya. Academia de Oficiales. Tengo nuevas ventajas. Sí, tamaño de pelotón 2. Esto era lo que tenía que pensar. Eh, puedo tener ya 6 soldados. Ya puedo tener mi equipo completo, completito. Ahora, el resto de cosas estas que me dan también son buenas. Más experiencia para que la gente suba de nivel más rápido. Lo cual no es mucho, pero parece que no. Pero se nota luego al final. Cuando te matan a algún soldado importante y tienen que subir de nivel otros soldados menos importantes. O más nuevos. Te joden. Y hay... Voluntad de hierro cual era. Necesito comandante. Esta es buena también. Esta me parece buena. Cuando tenga algún comandante... Esta es muy buena. Porque los reclutas... Cuando necesitas, por el motivo que sea, porque te han jodido vivo. Que es una probabilidad muy... Plausible en este juego. Y tienes que contratar a nuevos oficiales. A nuevos soldados. Como he hecho yo antes que contraté a 3. Automáticamente reciben el rango de soldados. O sea que ya salen con su clase. Ya salen si son francotirador, asalto o lo que quieran ser. Ahora mismo me han dado 3 soldados nuevos. Que supongo que serán los últimos de la cola. O... Paul Johnson, Lauren Thompson, McKellen o Sullivan no me suenan. Incluso espera, Marta Koenig creo que también es nueva. Bueno, supongamos que estos 4. Por ejemplo, por decir algo. No sé, son reclutas. No sé a qué van a tirar. Si van a ser asaltos, si van a ser lo que sean. Y si hubiera tenido la ventaja esa, pues ya me vendrían ahí con un nivel regalado. Ahora, vamos a buscar de verdad actividad alienígena. La gente está... Oh, el camper vuelve a estar nativo. Se me ha desarrollado la fundición sin siquiera venir aquí nadie a sal... Venga, ¿qué es esto? ¿Una invasión o qué cojones? Madre mía. Poca eficacia de vez en cuando, por Dios. Vale. Esto voy a tener que ir a ver. Porque me han construido la fundición. En la fundición me dejan... Igual que en investigación puedo investigar cosas en la fundición. Puedo mejorar. ¿Puedo investigar nuevas cosas? La primera vez en la fundición no es muy bonita, pero a algunos de nuestros proyectos más interesantes les vendrán bien los ajustes que hacemos aquí. Muy bien. Estos básicamente me calibran cosas. Puedo hacer que cosas que tengo sean mejores. Por ejemplo, que el scope sea mejor. Básicamente creo que da más crítico o algo así. Mejorar la pistola. Mejorar el botiquín. Esto puede ser bueno. Pero necesito cadáveres de hombre delgado. Necesito básicamente avanzar en la historia para poder desarrollar estas cosas. Esto es la polla. Debería intentar desarrollarlo cuando pueda. Me falta dinero. Por Dios, qué vergonzoso. Tengo 53 nada más. Y para el fin de mes creo que aún faltaba. Básicamente cada mes el consejo te da dinero mensual más 200. 73, pues. Cuando termine el mes, que es dentro de 15 días, aún queda medio mes. Y ya me fundió el sueldo que teníamos destinado. No jodas, que has completado. Bueno, ¿los alienígenas están de huelga o cómo va esto? No he pensado que fueran a terminar de investigar esto. Vale. No me voy a quejar. Traje ligero. Qué lástima no poder investigarlo. ¿Por qué? Aleaciones. Tío, me estoy chupando los recursos como si no fueran nada. Voy a investigar. Ya os digo. Esto, por mucha prioridad que ponga que tenga, no es mi prioridad. Es la prioridad de esta tía. Y está loca. Ni siquiera me dicen ahora que quiero desarrollar esto. Pues ala. Tu casa. Vaya, va a ser un mes tranquilito. Nunca me ocurre esto. Ya se puede construir. Nexo de satélite. Esto es una instalación muy buena. Y satélites encubiertos. Estas cosas son un poco ya más avanzadas de lo que debería. Pero nada más que por no querer investigar eso. Nada, yo voy a investigar todo lo que pueda. Mientras me dejen. Oh, Dios. Ups. Vale. Un ovni mediano en Alemania. No tengo gran cosa con los cuervos, pero algo habrá que hacer. La primera vez que derrubamos un ovni fue obligatorio. Esta vez ya no lo es. Aquí podemos fallar. Tengo una mejora de apuntado que voy a usar. No te mueras. No te mueras. Su puta madre. Me voy, me voy, me voy. Tranquilo, no pasa nada. Voy a intentarlo otra vez con la otra nave que tengo. A ver si colara. Que es lo bueno de tener dos naves aquí en Europa. Lo malo es que solo tengo naves en Europa. En el resto de países del contin... Oye, oye, oye. Anda la porra. Vuelve. Vale, pues esto ha sido un éxito. Vamos a buscar actividad. Soy tú de Brasil. Necesitan dos cadáveres de sectoide. ¿No habéis matado a ninguno? Patéticos que sois. Venga. Me dan cinco científicos. Vale, nada. Vamos. ¿Quieres algo más? O sea, me han dado una buena recompensa por una gilipollez. Investigación. Le agradezco sus esfuerzos por apoyar al equipo de investigación, comandante. Ya he puesto a trabajar en el laboratorio a los nuevos reclutas. Me falta un día para que investiguen lo que están investigando. Pero me gustaría, por una vez, aunque parezca sea, me gustaría combatir. Pero, vale. Sigue dándome cosas. Generador de Lerio. Otra forma de conseguir energía. Que, por cierto, se me han tenido que construir cosas y todo. Bueno, espérate. Primero vamos a iniciar un proyecto. No me fastidies que puedo construir ya esto. ¿Por qué puedo construir ya esto? Pensaba que me lo daban mucho más tarde. Vale. Ah, mira. Podemos investigar el Lerio. Sí, los láseres pesados no creo que los use por ahora. Pero esto... Tarde infinito. Vamos a desarrollar cosas. Nada. Es la primera vez que me dejan investigar tantas cosas de seguido. Yo no entiendo por qué. Como va todo al azar. Me están dejando investigar lo que quiera. Oye. Paz y armonía. ¿Qué iba a hacer? Perdón. En ingeniería quería ver si podía construir instalaciones. Que no voy a poder seguramente por... Porque no tengo dinero. Porque soy pobre ahora mismo. Pero probablemente me cree un generador de... ¿Dónde está? Un termogenerador de estos. Que son... Son carillos, pero me dan buena energía. Y está ahí en el vaporcete. Vale. Nada. Vamos a seguir buscando. Noticias de última hora. Los comunicados que nos llegan de todo el mundo... Indican un cambio en los fenómenos alienígenas... Que afectan ya a ciudades de todo el planeta. Ahora nos están informando de ataques directos... Parece que han cambiado de táctica. Pero ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? Es un mensaje... A todo el mundo... De que nada podrá detenernos. Seguiremos informando de la evolución de los hechos. Más ayuda muy 두� Accelten. Perfecto. De que nada, no. Solo a ti de que le instale a su territorio. ¿4 de un hombre donde se encuentra a una vez? No, no, no. Vamos. �� En otras palabras, oh dios, encima tienen el pánico alto. Me han dado un nuevo tipo de misión y esta misión es una putada. Y esos enemigos nuevos que acaban de salir también son unos cabrones. Bueno, ¿podemos llevar a seis soldados? ¿A quién demonios tenemos que llevar esta vez? Anda, mira, la curandera ha vuelto. Lowrider, sigo sin entender cómo te han dado ese nombre, no te pega mucho, pero bueno, nos adaptaremos. Tenemos un asalto nuevo. Bueno, voy a personalizarme otra vez al equipo. Voy a intentar imaginarme el recluta que ponga aquí. Y puede que aquí... ¿Qué van a hacer? Y a ver qué sale en la misión. Voy a hacer un corte típico y ahora vengo con los resultados. Vale, ya he vuelto. Esta misión no es ninguna tontería. Va a ser bastante jodida. Y un poco va a ser un poco de casualidad todo lo que me pase. He cogido lo mejor que tengo. He pasado de reclutas al final y he dicho no. Vamos a ver si podemos hacerla bien por una vez. Tengo el apoyo con el botiquín. Creo que esta tenía para hacer botiquín triple, ¿verdad? Sí, mira, triple botiquín cojonudo. Le he puesto el fusil láser que acabamos de desarrollar. La camper láser. La escopeta láser. Aquí le vamos a meter el láser por el culo. El resto están todos más o menos igual. He tenido que crear otro botiquín y otro lanzarcos porque no he conseguido encontrar al soldado que tenía el primero. Así que he dicho que le den por culo. Creo otro lanzarcos y otro botiquín para ponerlo a estos dos que no llevaban nada. Y el ruso está como siempre. O sea que vamos a ver qué cojones sale. Pero probablemente nada bueno. Esta misión me la conozco y no es de mis favoritas. Nos dirigimos a Sudáfrica esta vez. Y tenemos que llegar pronto. Nos han informado de que se está produciendo actividad alienígena en un centro urbano densamente poblado. Debemos acudir a proteger la zona y minimizar las bajas de civiles. Literalmente, lo hice en serio. Hay que minimizar las bajas de civiles. Aquí no solo va a estar mi equipo. Consistente con seis personas, por fin. Sino que va a haber civiles y los alienígenas se van a cargar a los civiles. Y si se cargan a los civiles es malo. Y no hay forma de saber dónde salen los civiles de antemano ni dónde salen los aliens. Y los aliens sí saben dónde están los civiles. Confirme transmisión de señal. Equipo de intervención cerca del lugar del terror. Esperamos confirmación. Y se los van a follar. Strike 1 tiene luz verde. Su máxima prioridad es proteger a esos civiles. A todos. Sin yo poder hacer nada casi nunca. Vale. A ver. Tenemos un poco de prisa esta vez. Los alienígenas, aunque yo no me mueva, sí que saben dónde están los civiles. Se van a mover y van a matar a alienígenas. Aunque no los vea. O sea que sí que tengo prisa esta vez. Me va a merecer la pena mover al campero aquí el primero. Y voy a explicar por qué voy a mover primero al camper. No ha visto a nadie. Digo, en el caso de que vayan a por él, tengo al asalto. Que puede moverse dos turnos. O sea, puede hacer lo de moverse y correr y eso. Y esas cosas. Pero bueno, nada. No hay nadie. ¿Qué os apostáis? ¿A que en el siguiente turno? No debería haber movido al asalto. No ha visto a nadie. Ya verás cómo van a salir de todos lados y me van a violar. Bueno, voy a aprovechar para mover a la gente corriendo. Todos los que pueda. Esta cobertura no es muy buena. No sé por qué los he dejado ahí. Tú muévete un turno solamente. Por si acaso. No quiero lamentarlo luego. No. ¿Hay un puto alien? ¿En serio? Bueno, vale. Por lo menos en esta zona solo pueden venirme por este lado. O sea, que... Que venga todos a una. Tendré que haber dejado a alguien en guardia. No sé en qué estoy pensando a veces. ¡Eh, mira! En la otra punta del mapa se han comido a un civil. Ya me dirás qué hago para evitarlo. Es más, creo que hay un logro en Steam. Que es... Creo que es para hacer una misión de esta sin que muera nadie. Ya me dirás tú cómo coño la hago. Explícamelo porque yo no lo entiendo todavía. Vamos, el logro ni decir tiene que no lo tengo. Ni de Blast, ¿no? Vale. Quédate en guardia. No tienes oportunista, ¿no? Vale. Tú ser tocho. Vale, tú eres el Yeti. Yeti, muévete un pelín. Eh... Pero... ¿Me tomáis el pelo aquí o qué mierda os pasa? Busco alienígenas. ¿Seguro que me han invadido? Yo creo que... Yo creo que es mentira. Porque vamos... Después del mes que me ha pasado que no me ha invadido nadie... Ahora a lo mejor ni siquiera se atreven a venir. A ver. Busca. Tú eres... Ah, tú tienes el fusil láser. Vale. Tú estás cheta. ¿Por qué le he puesto el fusil láser? Ah, no. Si esta es con hielo. Entonces, ¿cuál es la otra? Ah, esta es la irlandesa. Vale. He puesto... No reconozco a mi equipo. Tira pa'lante. No sé. ¡Ea! Venga. Venga. Vale. Nada. No hay alienígenas. Ahora resulta que la invasión es todo mentira. Es una engañifa del gobierno. Mira, eso es un humano. Deberíamos tirar como para rescatarle, ¿no? Sería una idea. El camper sigue en modo guardia, pero aquí no se ve a nadie. A ver. Aquí no hay una cobertura... Ahí hay un humano, pero no hay ninguna cobertura en 10 kilómetros. Lo cual es malo. Tengo que intentar llegar a esa cobertura de allí, pero en un turno no me da. Y aquí no, ¿qué? Tú no te puedes mover, ¿verdad? Joder. ¿Qué hacer? Porque si me asomo ahí y hay gente... Aunque ese es el límite del mapa... Casi peor. Si hay gente, puede haber aquí tres tíos metidos sin yo saberlo. ¡Mierda! Si no han salido aún... A ver, ¿ves algo? Si ves algo me vuelvo para atrás. No ves nada. Y no me voy a arriesgar a ver nada. En el siguiente turno lo hablamos. Eh, vale. Soy en ruidos. ¡Y más gente muerta! Antes de poder verlos siquiera. Vale. Me interesaría bastante salvar a ese tío de ahí. Pero de uno en uno. De turno en turno, porque como me salgan... Lo más cachondo es que todavía me pueden salir alienígenas ahí. No, me salga nadie. Vale, tú. A tu casa. Bien, vale, bien. Lo malo es que a esa tía ahora mismo no la puedo mover a ningún sitio. Está un poco lejos de la acción. Pero menudo pasillo sin absolutamente nadie, eh. A lo mejor debería recorrérmelo un poco más a ver si hubiera otro civil, así de casualidad. También me sirve matar a todos los alienígenas. Porque sin alienígenas los humanos se salvan automáticamente. ¿Cuál sería la opción inteligente? Yeti, ¿cómo vas de movilidad? No llegas. Tú, eres apoyo. Vale. Esta cobertura es muy bonita. Voy a poner en guardia al campero para proteger. Porque pueden pasar cosas no muy buenas cuando haga este movimiento. ¿De verdad que no puedes saltar por encima de los sacos? Bueno, venga, vale. Da toda la vuelta. Tú sabrás. ¿Quién me va a comer? ¿Dónde están? ¿Dónde están los alienígenas? Tú, eres apoyo también. Esta cobertura es buena. Y sigue sin haber. Aquí hay dos humanos. ¡Qué raro! Os juro, la primera vez que hice... La primera vez que tuve que hacer la misión de este estilo, la de salvar a la gente, salieron... Los nuevos alienígenas estos que se llaman crisálidas, me parece. Que conviertan a los humanos en zombies. Salieron a puertas, salieron a patadas. Esa misión fue una pesadilla. Y ahora es un paseo. Vamos, no se atreven a venir. Todavía no sé muy bien por qué. ¡Venga, sal de aquí! ¡Oye! Me siento como si estuviera estafando a alguien. Quédate tú en guardia también, por si acaso pasa algo. Se ha petado el juego y no salen alienígenas, porque ya sería la última. Yo me lo creo. Nada, si se están muriendo de causas naturales, la gente. Voy a dar una vuelta por aquí, que de verdad no haya ningún otro humano. Vale, pues... Veste volviendo. A ver. Por aquí no hemos mirado todavía, ¿verdad? Sería un buen sitio para que hubiera un montón de bichos. Ahora, ¿cómo estamos para echar un vistazo por ahí? Tengo aquí a dos. Puedo dejar a uno aquí en guardia. Y el otro que avance un poco más. Nada, tío. El ruso no ve a nadie. Pues voy a avanzar, oye. Aquí dentro del edificio sé que hay gente, porque han estado matando a todos los humanos ahí, pero... Se me ha olvidado mirar por este lado. Camper, no te vas a arriesgar mucho tú, ¿eh? Iba a echar un vistazo, pero mejor luego. No han matado... Mira, por ahí hay gente. Vale, o sea que el ruso no estaba desencaminado. Se han movido. Eh, y ahora, hemos entrado en tu campo de visión. Vamos a movernos otra vez gratis porque nos apetece. Y a tomar posiciones cojonudas y a matar a dos humanos por el camino a los otros. Bien, bueno, lo bueno es que sabemos que están... Estaban ahí. A ver, Gil. ¿Qué ven tus ojos? Eso, ven. Y está flanqueado, ¿no? Pues no vas a desaprovechar esta oportunidad, me parece a mí. Ahí está. Por la gloria de Escocia. Ahora, me falta el ruso. Sí, 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 ya sé que están ahí. No, a ver, Rogers, no. El ruso este. No va a poder disparar a no ser que lo vea desde aquí. Cosa la cual no va a ocurrir nada. No pienso arriesgarme, ya digo. Ya me mataron a la gente que me... Ya me mataron a dos. Y he dicho que nunca más. O sea que... Vamos a... De cobertura a cobertura. Voy a ir a lo seguro. Esto va a ser aburridísimo. Esto va a ser... No quiero que matéis a la puta gente ya, cabrones. Ahora, ¿hay algún alienígena que deba morir por aquí? No vamos a tomar muchos riegos. Vamos a ver, Camper. Esto puede ser no la mejor idea del mundo. No, no tengo una mierda de escudo. Vamos a quedarnos por aquí, por esta zona más o menos. Y resguárdate. Ahora, teníamos un alien por ahí y tú estabas en guardia, ¿verdad? Si no recuerdo mal. O sea que en mala idea del todo a lo mejor no sería mandar a esta mujer para allá. Teniendo al otro en guardia. No lo ve. Vamos, por Dios. Como te llames ruso, no falles. Eso es. Vale, bien. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Vale. Han matado a humanos. Por otro lado, debería plantearme... ¿Dónde está? Es que el asalto está aquí a tomar por culo. Como la mandé a rescatar a un humano... Debería plantearme capturar alienígenas. También debería plantearme darle una línea de visión a mi camper. No hay nadie. Primero. A ver, el francotirador. Te vas a quedar en guardia. Y tú, vamos a ver si de verdad hay alguien o no hay nadie, porque esto ya es ridículo. ¿Y será verdad que no hay nadie? Vamos a ver si estén por aquí detrás. No hay ni Cristo, vale. Aquí había dos aliens la última vez que miramos. No veo razones para que hayan más. Pero por si acaso... Vamos a echar un vistazo rápido. Posible que de verdad no haya nadie. Voy a tener que entrar al edificio este ya. Estoy intentando retrasarlo lo máximo posible, pero... Pero voy a ir tomando posiciones para entrar. Humano, corre. ¿Por dónde está? Ha bajado hasta ahí abajo. Vale, a ver, Murphy... No me voy a arriesgar. No me voy a arriesgar que me conozco. Y me conozco a este juego. Me conozco que me van a sacar los aliens en el sitio más raro. Y luego vienen los lamentos. Un último vistazo de verdad. No hay nadie. O sea, ya es definitivo que aquí no hay nadie. Vale, vámonos volviendo. Y tú, acampear, qué gerundio. No, en realidad acampeando sería gerundo. Acampear... No lo es. Por aquí atrás no hay nadie. Aquí llega a dejar algún soldado. No lo sé. No hay nadie. Me lo creo ya, de verdad. ¿Qué entradas tenemos? Esto supongo que se podrá abrir. Tal vez. Y por ahí por el lado puede que haya más entradas. ¿Deberíamos meter a todo el mundo por esta puerta? No sé, pero a dos sí que voy a dejar. Voy a dejarla en guardia. Que solo me queda esa para mover. Sí, sé que están dentro. Eso no... No lo dudaba ni por un segundo. Que acaba de... Que han salido por el lado. Qué cabrones. Sin abrir la puerta. Y que reviente. Eh, hay un humano ahí. Qué más me he perdido por este lado. Y por detrás también hay sitio. Vale, vale. Este mapa es más grande de lo que parece. Habría que rejetar ahí a un humano. Pero también podría utilizarlo como cebo. Y que no me maten. Vale, a ver. Tú se te da bien ponerte en guardia, me parece. Porque eres apoyo. Tú eres apoyo también. Bien. Ja. ¿Qué hago contigo? Hermosa. Pero puede que haya gente en cuanto abra esta puerta. A verme preparando para entrar. Eh... Camper. Esta posición es tan buena como cualquier otra. Por si sale alguien por algún otro lado. Lo voy a dejar en guardia aunque sea con la pistolita. Por dejarlo haciendo algo. Porque no puedes correr y disparar con la camper a no ser que tenga cierta ventaja que no tengo. Y a la otra la voy a dejar por aquí. Yeti, estás a tomar por culo de la vida. Me lo temía. Coño, eso es un humano, mira. Pues te rescato. No tengo nada en contra tuyo. Y ahora, creo que este es el último. Vamos a abrir. Va, va, vamos, va, vamos a... ¿Por qué no me dejas abrir? Gracias. Antes te sale el símbolo ese, pero... Ja, no hay nadie. ¿Puedo rescatar a este tío a través de la pared? Eso es una forma de comprobarlo, ¿no? Ahora... Sí... No, espérate, vamos a ver. ¿Lo quiero rescatar de verdad a través de la pared? Sí, porque puedo quedarme en guardia. No lo rescata a través de la pared. Gracias, círculo. Por hacerme creer cosas que no son posibles. ¿Lo voy a dejar en guardia? Quería abrir la puerta en este turno también. Pero... Que vengan ellos, si tienen huevos. Están masacrando... No, te vayas para allá, gilipollas. Madre mía. Vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. Quédate en guardia. Ponte en guardia. Tú vigílame esa puerta, pero ya. Se están retrocediendo. Y tú, ábreme esta otra. ¡Ajá! Ahí tenemos a uno. Si te estamos viendo, ¿por qué no te estás moviendo? Como siempre hacéis a lo falso, cabrones. Vale, la tentación de capturarle es grande. Cuanto menos. ¡Ja! Pero tengo que ir corriendo. Podría dispararle, pero si lo disparo con este arma que llevo, lo mato casi seguro. A no ser que me cambie la pistola. Pero si me cambio la pistola, es probable que haya más gente aquí dentro. ¿Qué ruta utilizarías para llegar hasta allí? Vale, vamos a ver qué hay. Vale. Decisiones que tomar. Aquí estoy en cobertura. Teóricamente lo rescato. Este tío está en guardia. Ese alien va a correr en cuanto me acerque. Se va a mover. Va a utilizar un movimiento. Seguro. Me juego el cuello. Voy a hacer ese movimiento después. Vamos a pensar las cosas. No es un mal porcentaje. Vamos a ver qué ocurre. Bien, 12 daño. Lo puedo capturar. Está para capturarlo. Vamos. Que ni regalado. Ahora. Como se acerque es culpa suya. Yo no pienso arriesgarme. Esta vez no. Y te digo más. Tú no te vas a mover de ahí por mis huevos. Que no. Aunque te esté conteniendo a través de una barrera. Donde no debería atravesar las balas. Pero tú no te mueves, hijo mío. Y las crisalitas, por cierto. Los aliens que se han visto en el vídeo. Vamos a cubrir esto también. Va a matar al humano. Vale. Ese ha muerto de un infarto. Tiene que haber aliens ahí fuera. No se ha movido. Bien. Un momento. Está volando. Ese círculo está en el cielo. ¿Puedo capturarle si quiera desde aquí? A ver. Ángulo de cámara. Ese círculo está en altura. Voy a intentarlo, por lo menos. Y esto es bien, venga. ¿Puedo capturar? Ah, puedo. 80% por el amor de Dios. Dominando cargo. Vale, gracias por no ser francesa. Ahora. Sus amigos quieren vengarse razonablemente. Campero, necesito que tengas visión, porque ahora mismo tienes poca. Y tú eres el puto héroe. Tú estás, has gastado todo. Creo que los aliens pueden estar aquí fuera. En alguna parte de ahí. Ahora. No me gustaría descubrirlo con cada uno por su cuenta. Tú vas a rescatar a este. Por lo menos para asegurar. Falta nada más que un humano. Creo que es la primera vez que voy a terminar la misión porque la gente se muere. O se rescata. Evidentemente han matado mucho más que rescatado. Pero porque son así de falsos los cabrones. Ya me dirás qué puedo hacer para rescatar a algunos. Que han puesto ahí. Ni aunque mi gente fuera invencible. Solo pueden hacer dos movimientos de una. Vamos a ver. Voy a moverte a ti ahí. Pero te voy a proporcionar apoyo en cuanto pueda. Tú. No, no, no. Eso es. Hazme caso. No vais a abrir esa puerta, ¿verdad? Han matado. ¿Serán hijoputas? ¿Lo han matado por aquí? Hay gente... No puede haber gente aquí, por el amor de Dios. Creo que lo había dejado bastante claro. Vale, no sé dónde está el enemigo. Con un poco de suerte vendrán ellos hacia mí. Si como hay alguien detrás de esta puerta, se la carga. Y ahora tú vas a decir a ver qué hay. Nadie. Vale, bien. ¿Alguien por aquí? He oído ruido por ahí como cinco veces ya. A ver, Murphy. Te quiero viva, ¿eh? Pero te quiero más para acá. Detrás de esa puerta, tal vez. Supongo que habrá alguien también por aquí atrás. Pero bueno, voy a ir por turnos. ¿Y tú, camper? Sigue avanzando posiciones. Vale, no. Están definitivamente por ahí. Vale. Los arrincono con los dos grupos y ya está. Murphy, tú me vas a abrir una puerta. Tú te vas a quedar aquí, que estás muy bien aquí. Si ven por cualquiera de las dos puertas, supongo que lo verá. Tú también quiero que me des visión sexual. ¡Oh, Dios, no! Dos. Au. Au. No. Eso no vale. Eso. No vale. Corre. Su padre. Hijos de perra. No vas a abrir esta puerta. Te vas a quedar en guardia por si les apetece venirse por aquí. Tú. O sea, como entren por esta puerta que se desate el infierno. Pero ya. Y no tengo ángulo, que si no les reviento la cabeza. Si entran por la puerta tienen que... Oh, no. Mi mujer... Esa está ahí fuera. Mierda. No creo que entren por aquí, pero bueno. Por amor de Dios. Odio a esos bichos. Reventarlo. 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 Yo no he sido. Coño, que viene el otro. No hagas lo que vas a... Hijo de puta. Es que no falla, eh. Bien. Eh, ah. Pues que esa sí que me caía bien. Cago en Dios. Bueno, camper. Mata. Dios, con el fusil láser me lo he cargado de una. Mi puta vida. Lo que cuesta matar a esos bichos la primera vez que salen. Pero como ha desarrollado las armas láser... Da igual. Han matado al soldado Murphy. Tengo dos médicos. Le ha hecho una acogida que lo mata de una. Y bastante que no se ha convertido en zombie. Vale. Esos bichos convierten a la gente en zombie. Y me parece que con la acogida que le ha hecho se va a convertir en zombie en el siguiente turno. Probablemente. O sea que todo muy bonito y muy bien. Y aún encima me queda más gente atrás. Qué cabrones, tío. Esta misión iba... Eh. Están tos perfectos. Han salido las dos putas crisalidas detrás de la pared. Ala, ya está liado. Qué cabrones. La verdad es que la primera vez que me salieron fue peor. Mataron a uno. Lo convirtieron en zombie. Mató a mi camper. Madre de Dios. Fue una misión de mierda. Mientras convertían... En lugar de simplemente matar a los humanos como man está haciendo, los convertían en zombie. Es una risa, vamos. Pero que aún así, joder, macho. Quiero asaltos. ¿Cómo te explico que quiero asaltos? Necesito asaltos. Y tenía Kimberly, que era la polla con cebolla y me la han matado en un momento. Como si no fuese nada, la hostia puta. Nada que para salvar a la Irlandesa borracha esta. Lo malo de dejar a la gente en guardia. Solamente van a por el primero que se mueve por su rango. El segundo tiene vía libre para hacer lo que quiera. Y ha hecho. Bueno, venga, vamos a movernos todos, que el otro alien estaba por aquí en alguna parte. Y conociendo mis suertes a una crisalita. ¿Qué? ¿Y entonces el humano que se ha muerto por el otro lado porque sí? ¿Le ha dado un infarto? ¿O de qué va esto? Bueno, bien. Me han matado un X-Com. Me han matado un soldado y me han matado a... A todos los humanos que han querido. He salvado a siete de no sé cuántos. Ni la mitad, vamos. ¡Hijas de puta las crisálidas, macho! Que luego digan que el juego no es injusto, ¿sabes? ¡Ea! Aquí ascendiendo todos. Vale, es verdad. Tú eras campero, macho. Aunque no lo parezcas. Disparo incapacitante. Le quita dos puntos de vida. No puede ser crítico. Pero hace que en el siguiente turno no pueda disparar el enemigo. O un escáner de batalla que he descubierto que es que es inútil. Lo más normal es que la gente se ponga el escáner de batalla porque puedes ver un área del mapa. Eso sí, es mentira, macho. Te juro que la gente que spawnean a los bichos justo fuera del rango del área que crea el escáner de batalla. Así que yo ya desisto de utilizarlo. Disparo incapacitante. Venga, aquí todos a regodearse. ¿Qué es esto? Moverse más o... Vale. Disparo de reacción ante ataques enemigos. Es la única opción disponible. Moverse tres puntos más es un poco tontería. A pesar que lo uses para capturar a bichos, ¿vale? Pero es un poco tontería. Teniente. Reanimar. Vale. Esto es genial. Esto puedes revivir a la gente. Puedes revivir a la gente. En lugar de reanimarlos y que no mueran del todo, encima vuelven a la batalla con 33% de la vida. O sea que, joder, está bien, pero... Disparo a una rafa que inmoviliza. Conciente un disparo de reacción. La contención creo que hemos dicho que es una gilipollez. Eso de la penetración del 30% de puntería los aliens se lo pasan por la chorra. Así que revivir a la gente. Si la gente no se me muriera de una, claro está, Sarah Murphy. Oye, macho, las esperanzas que tenía puestas en ella. Mi única asalto, otra vez. ¿Por qué no puedo tener asaltos? ¿Por qué no puedo tener cosas bonitas? Enjambre de balas. Si tu primera acción es disparar tu arma principal, podrás realizar otra acción. Ah, vale, sí, esto. Espera un momento. Esta. Enjambre de balas. Me gusta más. ¿Otra captura viva? De las gracias a sus hombres de mi parte, comandante. Sé que no estaría fácil traer a uno de estos con vida. No le quepa duda de que el equipo de investigación sabrá compensar las molestias. Yo creo que no sabrán compensar una puta mierda. Ha vuelto a morir otro de los soldados. Esta vez era uno que quería. Joder, perra. ¿Por qué las malas noticias y Valen van de la mano? Yo se lo digo. Tendré que joderme y aguantarme. Pues esto ha sido otro desafortunado capítulo de XCOM. En el siguiente, tal vez no mueran todos. Aunque no lo prometo. Por lo menos alguno morirá. Si aquí vámonos, vámonos librando de la gente uno por uno. A lo sádico, cabrón. Van a ir muriendo todos hasta que quede el último tonto acojonado. Así, ah, seré yo el siguiente, seré yo. Voy a morir, muero ya. Esta vez no ha sido mi culpa, por amor de Dios. Vale que la otra vez fue agonía mía por querer capturar al puñetero hombre delgado. Pero esta vez ha sido ridículo. Bueno, venga. Nos vemos el próximo día. Coma XCOM. Hasta luego.